Tu conversación aburrida. ¿Aburrida? No. Aburrida es tu canto de los huevos con jamón, fíjate. Pero vieron que te gusta comerlos. Bueno, sí, eso sí. Me encantan los huevos con jamón, pero claro que me encantan. El día de hoy, yo, eh, rayita, perdón. Ajá. Estoy un poco decepcionada, pero antes voy a hacer un salco mortal. Pero estoy decepcionada. Espérame, 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 espérame. Si estás, si estás decepcionada, no puedes... Es que estás insensible. Yo sí la puedo tocar, perdóname. Mira, ya me toqué. Tóquenme, soy suya. Si estás decepcionada, no te puedes salir un salto mortal porque te puedes lastimar. No. Se te hace. Cuando alguien está decepcionado, lo mejor es un brinco. Ah, no, bueno, pues si te quieres echar un brinco, pues... Pues échatelo. Ya nadie puede hablar seriamente en este programa. Yo me echo dos cuando estoy enojado, pero me caigo porque los zapatos me quedan grandes. Ya hay un...